Estudios En un lugar recóndito, en un futuro distante, las malvadas fuerzas de Prince Majestic y sus secuaces, se han comenzado a apoderar de los planetas de la galaxia, Centauri 40 HX Estelar V52, el Rey Yermes, ha decidido llamar al único héroe que puede combatir toda esta maldad, su nombre Capitán Slider Hoy presentamos, Capitán Slider contra el ataque de las Bárbaras Tres en Chupa Poder Galáctico Es muy tarde Capitán Slider, mientras las cabezas de Bárbaras Tres en Chupa en el Poder Galáctico, la princesa va en caída libre hacia el estanque de anguilones espaciales ¡Noooo! No pensé que estuviera colgada tan alto ¡Ay! Maldito seas, Príncipe... Prince Majestic ¡Pero qué demonios! Nadie contaba con mi supervelocidad espacial Oh, gracias Slidy, eres mi bola amarilla flotante favorita ¡Tomen eso, estúpidas cabezas! ¡Oh! Gracias Trinidad Úrsula, esas cabecitas de Bárbaras Tres en me han chupado todo el poder galáctico, pero aún cuento con mi lanzacobras pura sangre ¡Es hora de la acción! ¡Ataquen tontos! ¡Odio cuando las cobras me inyectan su veneno letal en la rodilla! ¡Muy bien Slidroid! ¡Siente el poder de mis cobras! ¡No seas tonto, Capitán Slider! Mi cuerpo es de metal anticobras ¡Pura sangre! ¡Ahora siente el poder de mi Erick Stradarsphere! ¡Prepárate para morir, Capitán Slider! ¡Capitán Slider, ten mucho cuidado! ¡Es hora de activar mi escudo galáctico de sonido metálico! ¡Maldita sea, Slidroid! Capitán Slider, creo que es hora de utilizar tu último recurso No quería recurrir a estos métodos galácticos Pero al parecer, no me queda de otra ¡No digas andeses! ¿Por qué no mejor me entregas el Caldium, Jenga? ¡Y terminamos con esto! ¡Mega! ¡Caldium Mega! ¡Cállate, Inútil! ¡Muy bien, Slidroid! ¡Es hora de que sientas el poder de mi puño de tejón melero! ¡Ya valió madre, Capitán Slider! ¡Esto va a volar en mil pedazos! ¡Salgamos de aquí! Esto es un servicio a la comunidad Solicitamos su colaboración para localizar a Edgardo Cóndoro Castillo Fue visto por última vez afuera del Oxxo de San Fernando comprando chela Señas particulares, narizón y cabello abundante Sufre de alcoholismo y padece de sus facultades mentales Si lo ha visto, favor de comunicarse... ¡Hola! Volví Veo que has cumplido con tu trabajo, Capitán Slider ¡Claro, Rey Hermes! Ya sabe que puede contar conmigo cuando quiera ¡Un momento! Porque hay un agujero en la pared Del tamaño de un androide espacial Oh, eh... Eh... Oh... De seguro fueron esos niños que juegan fútbol espacial en el deportivo de al lado Oh, claro Esos niños tontuelos ¡Ja, ja! ¡Guardia! ¡Mande exterminar a todos los niños de al lado! Enseguida, Su Majestad Tengo que irme a otra reunión Regreso en un rato Bueno, creo que todo está bombástico Ahora celebremos con churros y heavy metal ¡No, no, 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 Hola amiguitos, soy Capitán Slider, en el capítulo de hoy aprendimos a no darnos por vencidos, a veces las cosas parecen ir muy mal y nos sentimos derrotados por ciertas circunstancias, pero siempre hay que tener esperanza y confianza para salir adelante, hay que ser positivos en todo momento, ¿o no es así, Light Day? Of course Capitán Slider, lo que no es para ti, aunque te pongas y te lo quita, Lo que no es para ti, aunque te pongas y lo que no es para ti, aunque te quites Of course El poder está en relación A continuación, caballeros del zodiaco, al finalizar, las aventuras de Fly A continuación, caballeros del zodiaco, al finalizar, las aventuras de Fly A continuación, caballeros del zodiaco, al finalizar, las aventuras de Fly